Hola, soy el Profet Dato. Bueno, lo que voy a comentar ahora trata sobre la historia del hip hop correntino. Nosotros trabajamos en diferentes lugares, ya sea barrio y escuelas, llevando el sofoba donde no hay. Y bueno, tiene muchos buenos mensajes, ya sea la parte de rap, como la parte de literatura, tenemos la parte de drag dance, la parte de baile, destreza, la parte de graffiti, la parte de pintura sería y la parte del DJ, que mezcla las músicas. Bueno, como dije, yo llevo el hip hop a donde no hay, la idea es promocionar por todos lados, que es una hermosa cultura. Y bueno, tiene muchos buenos mensajes que se puede mostrar a través del arte, que es el hip hop. Y bueno, es lo que hoy vinimos a mostrar acá en el Senado también es cultura. Trabajamos con diferentes chicos de diferentes colegios, también en una escuela de chicos especiales, el colegio BIA, estuvo presente también. Y bueno, después de diferentes colegios de correntes, también participaron, rapearon, bailaron. Bueno, se mostró lo que es el hip hop correntino, que es una cultura que nació en las calles, una cultura muy sana, muy linda, que todo el mundo lo pueda hacer. También trabajamos con abuelos, con chicos especiales, como dije. Y bueno, la idea de todo esto es que crezca y que día a día se dé por más lugares y que todos lo puedan hacer y bueno, disfrutar de esta hermosa cultura.